El conocido activista social del Distrito de Morales, José Antonio Flores Tello, llegó hasta el sector Los Girasoles, ubicado en el Distrito de Morales con apoyo de víveres, dinero en efectivo y prendas de vestir para una humilde mujer discapacitada que cuida a su madre que lleva postrada hace 16 años, producto de una parálisis cerebral. La madre que tiene a cargo a sus tres menores hijos no cuenta con el dinero suficiente para comprar los alimentos y otros productos para su señora madre. Por su parte, el activista contó que en una oportunidad encontró a uno de sus hijos de la humilde mujer ingerir pescados crudos que pescarían en uno de los canales de riego por donde habitan. Dijo además que los ciudadanos que desean colaborar con esta familia contactarse con su persona para hacer que más ayuda siga llegando a este lugar que necesita de muchos productos. Hicimos la entrega de víveres, de ropas, también algunas cositas más, gracias al apoyo de nuestros amigos que siempre están ahí pendientes de nuestras labores sociales y hemos logrado juntar y llevar. La señora es una madre de tres niños menores, humilde, tiene también su esposo que también apoya en el hogar y tiene una mamá que lo cuida, que está postrada en la cama. O sea, es una situación caótica. La señora vive en el sector Los Girasoles, ya del distrito de Morales, aproximadamente una hora, en la cual también se dedica a vender sus cositas, lo que son choclos, aguajes por las calles, acompañado de sus menores hijos que también le apoyan, hijos de 8, 10 años, que también salen con sus bandejitas por las calles a vender para sustentar el hogar. Entonces, viendo toda esa situación, decidimos apoyarlo y apoyarla para que lleve algo a la casa y compartir, con sus menores hijos y también con su mamá, con su mamá que está postrada en casa. ¿Hace cuánto tiempo se avanza postrada y qué es lo que supo? La señora está postrada casi 16 años, tiene la edad de 67 años y tiene parálisis total, parcial, no se puede mover. Su hija lo cambia, le da de comer en la cama, le lleva a hacer sus necesidades. Entonces, es una situación caótica. Muy aparte también, la madre joven también tiene dificultades para caminar y eso le dificulta también a cuidar a su mamá. Pero a pesar de eso, el amor de madre siempre está ahí. Cuida a sus hijos, menores hijos, también a su mamá. Y eso nos llenó de alegría cuando hubo muchas personas que nos han apoyado a esta labor y estoy muy agradecido por eso. Lo importante, José, es que las personas, digamos, los amigos, personas de buen corazón, siempre, digamos, responden al llamado que tú haces para poder apoyar a ese tipo de personas. Sí, por eso estoy muy agradecido. Son personas anónimas que también hacen esas labores, como también personas visibles que nos acompañan en el momento de la entrega, están ahí. No se han entregado víveres, ropas también. Me han yapeado a mi número para hacer la compra. La verdad, estoy muy agradecido por esas personas, que Dios los bendiga a ellos grandemente porque están dando un granito de arena para esas personas, para esa señora que verdaderamente necesita. Y se hizo la entrega hoy día para que puedas en el hogar compartir con sus seres queridos.